¿Qué onda gente? ¿Cómo están? Espero bien por aquí, yo lo mejor. Bienvenidos sean todos ustedes a un video más en mi canal de Boyplayer. Recuerda que si el video te gustó puedes darle al botón de me gusta. El pasado video superó la meta de los 800 likes, así que la meta para este video serán los 1000 likes. El reparto de The Walking Dead es bastante extenso, el cual está conformado por una gran cantidad de personajes que a lo largo de la serie han cambiado, algunos para bien y otros para mal. Pero lo cierto es que en ocasiones sus transformaciones tienden a ser tan drásticas que nos sorprenden. Por eso en este video voy a recordar 5 de las más grandes transformaciones que han sucedido en la serie de The Walking Dead. Obviamente tendría que estar en este top el inmortal chinito Glenn. Lo conocimos como un chico de veintitantos años, el cual era una persona muy hábil en cuestión de atajos y rutas de escape. Sabía entrar y salir de la ciudad sin llamar la atención, lo cual lo convertía en un elemento clave para el grupo. Pudimos ver a este chico ser secuestrado y casi asesinado en múltiples ocasiones. Vimos como sufrió en sus inicios al no saber qué hacer cuando estaba en peligro. Pero con el paso del tiempo nos han mostrado que las buenas personas con un corazón increíble aún existen en la serie. El hermano menor Dixon tuvo su aparición como un cazador bastante agresivo, el cual desde un inicio tuvo problemas con Rick y los demás por culpa de Mare. ¿Cómo cambiaron las cosas para este cazador? Nos mostraron que además de tener un lado agresivo y desagradable, en él existía confianza, nostalgia y mucho interés sobre los problemas ajenos. Su cambio inició cuando empezó a buscar a Sofía y poco a poco fuimos notando como Daryl Dixon cambiaba frente a nosotros. Era más que obvio que el oficial de policía Rick Grimes tendría que ser parte de este top. Vimos como en sus inicios era una persona bastante amable que intentaba ayudar a los demás, tenía principios y siempre optaba por hacer el bien. Pero poco a poco ha evolucionado, a un grado increíble en el cual el viejo Rick Grimes está desapareciendo por completo, dejándonos a un líder con bastante experiencia para un apocalipsis zombie. Morgan es uno de los personajes que más cambios ha sufrido en lo que va de la serie, a pesar de no tener tanta aparición como los demás personajes del top. Este ha pasado por diversas etapas, en un inicio se le vio como una persona normal, el cual estaba al pendiente de su hijo y sufría porque su esposa vagaba por las calles convertida en un caminante. Tiempo después apareció de una forma en la cual nos sorprendió mucho, ya que este había perdido la cordura. En anteriores videos muchas personas me estuvieron preguntando sobre el paradero del hijo de Morgan. Lo que pasó fue que un día mientras Morgan y su hijo Dwayne buscaban suministros, Morgan tuvo que dejar solo al chico por algunos minutos y al regresar encontró que su zombificada esposa se encontraba por atacarlo. Aunque Dwayne tenía su arma levantada y estaba dispuesto a dispararle, se quedó congelado y terminó siendo mordido por la caminante. Después de un largo rato Morgan vuelve a aparecer, pero ya se nota diferente, puesto que ya se había vuelto pacifista. En esta última temporada hizo otra evolución, puesto que dejó a un lado su frase todavía desvaliosa. Todos sabemos quien se encuentra en el primer puesto, así que no tengo por qué alardear mucho. Carol al igual que Morgan ha pasado por diversas etapas, las cuales han hecho que esta persona deje de ser la misma de antes constantemente. Conocimos a Carol como una mujer que era maltratada por su esposo. Después de ver a su hija muerta, esta comenzó con un cambio en el cual inició a ser una persona bastante fuerte, asesinando enemigos y cuidando a las personas que más quiere. En muchas ocasiones nos ha hecho preguntarnos sobre dónde quedó la vieja Carol. En esta última temporada Carol, al igual que Morgan, hizo una nueva evolución, puesto que decidió que ya no quería matar más personas. Imagínense, chale. Antes de terminar con el video, quiero mandar saludos a Itzdaf, Ociel Jair Cortés Domínguez, Halfy Sandia GT, Reinaldo García y a José Santiago Gama Salgado. Si el video te gusta no olvides darle al botón de me gusta. Recuerda que la meta para el próximo miércoles de The Walking Dead son los 1000 likes. Tampoco olvides suscribirte al canal si aún no lo estás. De ese modo, no te perderás ninguno de los videos que suba. Recuerda activar las notificaciones para que te lleguen mis videos al momento que lo suba y de esa forma puedas pedir tu saludo a tiempo. Y bueno, pues yo pueda matártelo al siguiente video. Recuerda que son los primeros 5 que comenten. La forma de cómo activar las notificaciones la estaré mostrando básicamente en pantalla, ¿no? Yo soy The Boy Player, adiós. ¡Suscríbete al canal!